La tierra de esta nación Que avanzas buscando La tierra de salvación Alza tus ojos al cielo En él está tu Señor Alza tus ojos al cielo En él está tu Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, para iniciar esta sagrada liturgia, como Dios manda, pidamos perdón a él por todas las veces que lo hemos ofendido. Y vamos a decir todos juntos. Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Señor Dios todopoderoso, que en este tiempo de cuaresma, en el que esperamos que tu misericordia llegue a todos nosotros, permite que podamos vivir en paz con todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los quiero invitar a que escuchemos la palabra de Dios para este día. Segunda de Reyes 5.1-15 Naamán Naamán, general del ejército del rey Arán, era un hombre prestigioso, atentamente estimado por su dueño. Porque, gracias a él, el Señor había dado la victoria a Arán. Pero este hombre guerrero, valeroso, padecía una enfermedad en la piel. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona, ojalá mi Señor se presentara ante el profeta que está en Samaria, seguramente él lo librará de su enfermedad. Naamán fue y le contó a su señor, la niña del país de Israel ha dicho esto, y es esto. El rey Arán respondió, está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Naamán partió llevando consigo diez talentos de plata, seis, seis mil ciclos de oro y diez trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía, al mismo tiempo que llegaba esta carta, que envió Naamán, mi servidor, para que lo libres de la enfermedad. Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿Acaso soy yo Dios, capaz de hacer morir y vivir a éste? ¿Manden a liberar a un hombre de su enfermedad, según lo que parece ser? Fíjense bien, y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó al rey de Israel, que había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey, ¿Por qué ha rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí, y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y sus carruajes, y se detuvo en la puerta a la casa de Eliseo. Eliseo mandó a un mensajero para que le dijera, Ve a bañarte siete veces en el Jordán. Tu carne se reestablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo, Yo me había imaginado que saldría él personalmente. Se pondría de pie e invocaría el nombre de Dios, o sea, su Dios. Entonces, pasarían sus manos sobre la parte afectada, y corarían al enfermo de la piel. ¿Acaso los ríos de Damasco, de Habaná y de Parpán, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Dando media vuelta, se fue muy enojado, Pero sus servidores se acercaron para decirle, Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuántas más? Si él te dice simplemente bañate, quedarás limpio. Entonces bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre que le había dicho. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió a su comitiva donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo, Ahora reconozco que hay un Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo, diciendo todos juntos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Como la sierva sedienta buscando las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Enviaré tu luz y tu verdad. Que ellas me encaminen y me guíen en la santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Y llegaré al altar de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. El Dios que es la alegría de mi vida. Ahí llegaré en el altar de Dios. Y te daré gracias con cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, Gloria a ti, Señor Jesús. Para todos aquellos que quieran compartir, este Evangelio es el Evangelio de San Lucas 4, 24 al 30. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia en el cielo, y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, ninguna de estas se le fue enviado a Elías, sino a una viuda de Serepta, en el país de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose lo empujaron afuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, sobre donde se levantaba la ciudad, con la intención de hacerlo caer. Pero Jesús pasaba en medio de ellos y continuó su camino. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas, en este Evangelio y en las lecturas que nosotros escuchamos, vemos cómo a través de la enseñanza de la Palabra, como en el libro de Segunda de Reyes, y en el Salmo que también nosotros escuchamos, el 42, vemos cómo el ser humano siempre ha ido en búsqueda de la verdad, en búsqueda de sanarse de todas las enfermedades físicas, mentales y espirituales. En esta ocasión, vemos cómo el pueblo de Israel siempre buscaba la sanación. Y si nosotros vemos el Salmo, también nos está invitando a que tengamos siempre sed del Señor. Y en el Evangelio del día de hoy, que es de San Lucas, Lucas 4, 24 al 30, también el Jesús, a través de la enseñanza de la Palabra, nos dice que nadie es profeta en su tierra. Esto lo decía porque muchos no creían en Él, y lo que querían propiamente era despeñarlo, como nos muestra esta lectura, este Evangelio en el día de hoy. ¿A cuántos de nosotros nos llega en ocasiones la falta de fe, la poca fe o la poca esperanza puesta en Cristo, y a veces renegamos de todo lo que Dios nos ha querido dar? Hoy, en este Evangelio que nosotros escuchamos, vemos cómo el Señor nos está hablando y nos está invitando a todos, a que nos encontremos personalmente con Él en este tiempo de cuaresma, un tiempo para reflexionar, para orar, para encontrarnos con el Maestro, con el Cristo vivo y resucitado, que va a resucitar en nuestros corazones. Hoy, no empujemos a Cristo al despeñadero, como nos lo muestra este Evangelio. Más bien, acojámoslo en nuestro corazón, que la fe viva en Cristo, que las enseñanzas, que esa verdadera Palabra que el Señor hoy nos quiere mostrar, sea el aliciente para nuestra vida. Una vida que puede estar abatida, puede estar en sufrimiento, pero que si nosotros confiamos en el Señor, vamos a encontrar realmente esa paz que solamente Cristo nos da. Que este Evangelio nos llegue en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Amén. Oremos, hermanos, para que a través de esta oración podamos encontrar un rostro amigable, un rostro humano de Cristo en nuestros hermanos, que cada día sufren, y digamos todos juntos, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, la oración que hoy dirigimos, a través de la enseñanza de la Palabra, para que por medio de este Evangelio, nosotros seamos carne viva, y sobre todo, seamos ejemplo, testimonio de vida para nuestros hermanos, como verdaderos cristianos que debemos de ser. Escúchanos, Señor. Oremos por todos aquellos que están pasando necesidades en este momento, que estén en las cárceles, que estén en las clínicas, en los hospitales, para que puedan encontrar la salud física, mental y espiritual. Escúchanos, Señor. Señor Padre amado, escucha a todos aquellos que están en este momento escuchando esta homilía, esta reflexión del Santo Evangelio, de la Palabra de Dios, para que puedan ser realmente un verdadero testimonio, para que puedan dar testimonio de esa gran obra que Tú has querido en ellos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre Santo, la oración que hoy hemos dirigido en Tu nombre, para que podamos realmente ser un verdadero ejemplo de salvación y de testimonio a nuestros hermanos. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a Ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo así. De tanto amor te entregarás, en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Recibe Señor las ofrendas en el altar, nuestro sufrimiento, el abatimiento, todo lo que nosotros somos en esencia humana, nuestras debilidades, todo Señor. Recibelo en el altar para que se conviertan en dones y manjares exquisitos. Por Cristo Señor nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias a Dios en todo momento, porque en cumplimiento de su voluntad, extendió los brazos en la cruz y para nosotros adquirió un pueblo santo. Por eso nos unimos con los coros de los ángeles, diciendo todos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del munificio, que en usted está El cielo y la tierra de su gloria, oh Santa, oh Santa, oh Santa, oh Santa, oh Santa, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque él mismo, la hora en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos Lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Te pedimos Señor, humildemente que esta víctima de reconciliación Traiga la paz al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia extendida en la tierra Nos unimos a través de esta oración con nuestro arzobispo Monseñor José Rubén García Matiz Con nuestro obispo diosesano Monseñor Eric Fabián Restrepo Y todos los demás obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas Y así con todo el pueblo de Dios en la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza Por Cristo Señor nuestro, quien concedes al mundo todos los bienes Y los repartes entre nosotros Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Como hijos de Dios, oremos con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Podamos ser libres y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor El Señor esté con ustedes En el amor de Cristo démonos un saludo fraternal de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él de corazón Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor 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 Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Tú has dicho mi nombre En el mar Yo en mi barca Sonriendo Tú Te ayer Oremos Oh Señor Jesús Que habiendo recibido el don de la Palabra y la Eucaristía Permite que seamos verdadero ejemplo de salvación De testimonio de vida entre nuestros hermanos Por Cristo Señor nuestro Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descenda sobre cada uno de ustedes Y los acompañe siempre En el amor de Cristo podemos continuar en paz con Dios Los invito a que a través de este Evangelio A través de esta homilía, de esta reflexión Puedan evangelizar a muchos más compartiéndola También los invito a que se suscriban a este canal Los invito también a través de las redes sociales como Presbítero César Augusto, Calderón Caicedo.Facebook.com También sigan todas las transmisiones en vivo y en directo Que Dios los bendiga Estaría ven, ven ayúdanos En este caminar tan difícil rumbo a Dios Ven María ven, ven ayúdanos En este caminar tan difícil rumbo a Dios Ven querida madre enséñanos A ser testigo de tu amor Que ha hecho de tu cuerpo su morada Que se abrió para recibir al Salvador Ven María ven, ven ayúdanos En este caminar tan difícil rumbo a Dios Como es donde se abrió para recibir al Salvador Y a mi canal tan difícil rumbo a Dios Y a mí me ha hecho un saludo